Hola a tú que estás súper conectada con nosotras y le diste play a este video. Recuerda, yo soy Coriba y nosotras y te voy a enseñar una manualidad para el Día del Padre. Para este regalo vamos a necesitar un lápiz, un cartón paja, un bisturí, pegante y unas fotos que yo saqué de momentos con mi papá y con mi familia. Las puedes imprimir a blanco y negro para que se vea más bonito. Vamos a empezar. El primer paso es dibujar las letras en el cartón paja. Yo voy a escribir papá, pero tú lo puedes escribir como quieras, como le digas a tu papi. Entonces voy a empezar con la P. Una vez dibujemos la P, la vamos a recortar en el bisturí. Chicas, así quedó la P. El siguiente paso es recortar todas las fotos para que las tengamos listas para pegarlas en la P. Ojalá, ya están todas recortadas. El siguiente paso es ponerle pegante a toda la P para poner las fotos en forma de collage. Va a quedar divino. Escoges la foto, la pones, que trata de que dentro del cartón queden las caritas. Este es mi papi, mi mami y yo, recién nacida y disfrazada de muñeca. Por ejemplo, esta foto está muy larga, entonces lo que voy a hacer es simplemente recortarla por donde se vean las caras. Yo sé que ahí no se entiende nada y que se ve muy horrible. El siguiente paso, después de que pegamos las fotos, es recortarlas siguiendo el borde de la letra. Lo vamos a hacer también con la tijera. En este paso nos damos cuenta que hay fotos que les falta pegante. Entonces una vez terminemos, le reforzamos para que no se vayan a levantar las puntitas. Falta el interior de la P. Aquí sí nos podemos ayudar un poquito con el bisturí para que no vayamos a dañar las fotos. ¿Cómo se ven? Lo logramos. Lo que les decía es que revisemos las puntitas de las fotos para que reforcemos con pegante. Y listo. Las otras letras van a aparecer así. ¿Cómo les parece que se ven? Obviamente le falta la tilde, pero ya no me dan más mis manitos. Papá. ¿Qué vamos a hacer con el letrero? Yo le voy a decorar este espacio a mi papi y se lo voy a poner en la pared. Pero si ustedes quieren ponerles algo para que se paren, también lo pueden hacer. Hay muchas ideas. Recuerden que el límite es su imaginación. Vamos a ver cómo queda pegado. ¿Y cómo les parece? A mí me encantó. Por eso las invito a que lo hagan y compartan en nuestras redes sociales lo que hicieron. Yo le decoré el escritorio a mi papá, puse su café, su desayuno favorito, el periódico y el letrero. Además les voy a contar un secreto. Lo descubrí afeitándose con el mousse íntimo y jugable de nosotras, cuidado bien. Por eso es mi infaltable de este video. Ya lo probaron. Se los recomiendo porque para que mantengamos... ¿Para que mantengamos qué? Por eso se los recomiendo, para que estemos siempre libres de irritación. Ya nos siguen en nuestras redes sociales. No se les olvide que hay una nueva, Spotify. Además de Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Recuerden que para nosotras, nosotras con Cori. Besitos. Gracias. Gracias. Gracias.